Bueno, de nada, buen día. Bueno, ¿cómo te trata Jujuy? ¿Qué análisis haces de lo que viene pasando? Hay muchas cosas para charlar, pero contanos tus sensaciones. Bueno, en principio llegamos, obviamente, porque el momento del plantel, del equipo, no era el deseado. Hicimos nuestro análisis, asumimos el desafío y creo yo que los primeros objetivos que nos fuimos proponiendo como grupo de trabajo y también con el plantel como un grupo más extendido, lo fuimos logrando, que no nos hagan goles en los primeros minutos, poder ganar un partido después de cuatro fechas, no perder de visitante, que era algo que se venía dando mucho, hacer debutar dos juveniles. Me parece que de a poco vamos logrando los primeros objetivos, sin duda que esto recién comienza. Y bueno, nada, paso a paso me parece que es la forma de ir sumando. ¿Con qué plantel te encontraste? ¿Con qué juveniles? Porque es importante esto que marcás, dos chicos debutaron el fin de semana, Barro y Seberich, dos posiciones distintas y obviamente características distintas. Sí, bueno, un plantel en principio algo golpeado, porque los primeros y los más criticados y los que más sufren las críticas son los futbolistas. Para nosotros un ciclo nuevo nos da un hándicap, pero la verdad es que asumimos desde el día uno con la intención de revertirlo rápido. Tenemos una forma de trabajo muy intensa en campo, entonces fuimos equilibrando para que no sea muy abrupto el cambio de método. Nos encontramos con algunas bajas, como la de Pelle, lo importante que es dentro de la cancha, por suerte lo importante que es afuera, lo suma. Y después, bueno, las bajas de la Ralde, de Ortigosa, ahora quizás de Abet, la baja del Pulga con la expulsión. Pero bueno, con lo que hay, que no es poco y que son futbolistas que tienen su jerarquía, me parece que vamos encontrando e intentando desarrollar una identidad. Y bueno, nada, ahora con el Clásico nada menos por delante. Que arranque, porque pensaba rápidamente Alvarado, que era un equipo, creo yo, prolijo para lo que es la categoría. Pero, ¿qué análisis haces de esta Primera Nacional? Porque está todo ahí, muy parejito, están todos muy cerquita. Incluso ganando uno o dos partidos ya te prendés. Ignacia con los tres puntos en Santiago quedaba ahí, pero el empate tampoco te deja lejos. Tal cual. Y una divisional muy pareja, una divisional donde ningún equipo se pudo cortar en la punta. Una divisional donde el despliegue y la regularidad me parece que son primordiales. Y bueno, eso fue lo que intentamos inculcarle y seguimos trabajando con el grupo. ¿Cómo manejas el tema de la capitanía? ¿Por qué? Antiguamente la tenía Guillermo Cosaro, en el último partido o en los últimos se lo vio al Pulga, en algún momento fue Pellerano, eso se charla, se arregla, ¿se puede tener varios capitanes? Se charla. La cinta quizás es un símbolo para el afuera, pero en la gestión del grupo sabemos que los referentes son 4 o 5, son los que más trayectoria tienen, los que más demuestran el sentido de pertenencia, lo que transmiten lo que es el profesionalismo a los más jóvenes y los que pueden pasar información rápida de afuera para adentro. Ok, y hablando justamente de información rápida, hablando de lo que es tu carrera, te pregunto, porque hay una cuestión que tiene que ver con la edad, sos más chico que Pellerano y que el Pulga y te debe haber pasado también, imagino, en Riestra, ¿esto está pasando en el fútbol? ¿Cómo lo vivís vos? Porque no deja de ser también algo que antes no sucedía. Sí, sí, está cambiando. Está cambiando. No, me parece que las formas de conducir van cambiando porque las generaciones cambian. Ese típico respeto hacia los más grandes que antes era sagrado, no sé si como algo positivo se fue modificando. Hoy el respeto te lo ganás, el respeto y la autoridad te lo ganás con capacidad y con un buen trato, no con edad. Ok. Y no sé, los pilotos de Fórmula 1 son por reflejo, no es por experiencia. Entonces, me parece que demostrar que con trabajo y con respeto se puede armar un buen grupo y lo que hemos recibido como grupo de trabajo, que acá está mi cuerpo técnico, es que los futbolistas grandes son los que tienen que apropiarse la idea y contagiarla y siempre nos han ayudado mucho y esta no es la excepción. Hernán, Luis, Guillermo, el polaco, Hugo, jugadores grandes con mucha trayectoria son con los que más hablamos porque desde afuera muchas veces se ven cosas que de afuera no vemos nosotros y ellos saben que a veces en el fragor del partido desde afuera se ven cosas que de adentro no se ven. Así que hay un diálogo fluido, una distancia óptima, las decisiones obviamente las tomamos nosotros, pero es muy importante saber qué siente el futbolista y creo yo que por eso los entrenadores jóvenes estamos teniendo más posibilidades. ¿Cómo vivís la previa a gimnasia y tiro de salta con todo lo que representa volver a tener un clásico después de un montón de tiempo para gimnasia? Bueno, nada, con entusiasmo, con muchas ganas, el doble de ganas de ganar que cualquier otro partido. Vale tres puntos, pero sabemos que el envío anímico es lo que genera para la gente, el espaldarazo que nos puede dar como cohesión de grupo puede ser el triple, así que contemplanza para no jugar al ritmo de la gente, pero sabiendo que queremos traer mucha alegría para nosotros y para la gente que se viene mereciendo que el equipo siga creciendo. ¿Cómo lo reemplazas al Pulga? Porque pienso rápidamente, es un jugador claramente distinto a todo, lo demostró en el último partido con esa pincelada y con ese golazo, creo yo mal expulsado, la segunda amarilla cuestionable, va con el envión y demás, pero ¿cómo se lo reemplaza para que el equipo sea similar a lo que viene mostrando un equipo intenso? Bueno, es el desafío a trabajar. Es la pregunta. No, no, sí, ver con los actores que tenemos cuál puede ser el mejor plan de partido para sostener esa intensidad que queremos que tenga el equipo, que creo que la mantuvo con pasajes buenos y pasajes donde por ahí no pudimos hacerlo en buena forma y que el futbolista que entra entienda el rol que tiene que cumplir. La gran satisfacción que nos dejaron estos dos partidos, más allá del resultado y el rendimiento, es que todos los futbolistas que entraron desde el banco entendieron lo que tenían que hacer y para nuestro entender lo hicieron bien y después reemplazar al Pulga en sus características es imposible, pero sí en rol y en que este va a ser un partido distinto a todos y no tengo dudas que vamos a armar algo bueno, competitivo y vamos a traernos lo que queremos. ¿Puede ser intenso? No te digo 90 minutos porque me parece que el intenso 90 minutos no es ni el Manchester City, pero 70, 75 minutos. Digo, imprimirles intensidad, estar buscando constantemente de que el equipo sea corto sobre todo. Se puede, se puede, se trabaja, se tiene que seguir trabajando, pero en el fútbol moderno con cinco sustituciones hay que entender y los muchachos tienen que entender, se lo dijimos desde el primer día, es que la tarea tiene que durar 60 minutos y después entra un compañero a terminar lo que ellos empezaron. Manejar los momentos del partido es algo que te va dando la experiencia y que es algo que tenemos también por delante, pero me parece que lo vamos a lograr, que hay que saber jugar con el resultado, con el momento y es un objetivo, obviamente. Son equipos distintos y siempre la comparación creo yo que es un poco chocante, pero querés imprimir, digo, en este gimnasio un poco del estilo que tenía el Riestra del Reducido, un equipo fuerte, intenso, que aprovechaba sobre todo las chances que tenían. Sí. Es más, es un paralelismo Celis, Pulga, Rodríguez, algunos nombres y características. Sí, por ahí en características Celis es más el Tucujuares, un volante que pueda romper, pero sí en cuanto a que Celis es un delantero tirado a la línea de medio campo. Nosotros creemos que en esta adicional, sin intensidad, sin despliegue, es difícil competir. Y hoy el fútbol está rotando más hacia la intensidad que hacia la calidad. Si nosotros podemos lograr las dos cosas, me parece que vamos camino a ser un gran equipo, pero bueno, hay que ratificarlo día a día, partido a partido. Y como grupo de trabajo nos identifica, la identidad es combatir, es ganar los duelos individuales, pero eso no tiene que significar rifar la pelota. Queremos ser un equipo que cuando la tiene sabe lo que tiene que hacer. Ojalá podamos tenerla mucho y si en algunos momentos es tenerla poco, es ser efectivo. Los equipos que logran grandes cosas son los que con las pocas o varias chances que tienen, tienen efectividad. ¿Qué viste de los juveniles de gimnasio? Bueno, vi que por momentos no tienen mucha competencia, pero cuando la tienen, la liga local hace que la competencia sea con edades distintas. Una cuarta división en la zona AMBA, es una cuarta división de jugadores de 7, 18, 19 años. Acá una reserva, una competencia en liga local, hace que un chico de 17 compita con uno de 25, 30. ¿La maduración es distinta? Exactamente, sí, sí, sí. Creemos que los chicos que estaban ya en el plantel superior o que habían sido mechados, vienen teniendo buen nivel. Y el desafío ahora es que ellos no por estar con el plantel de primera se relajen, sino que vean cómo trabajan los más grandes, que copien los buenos ejemplos, que entiendan rápido la idea y que cuando les toca lo puedan hacer con tranquilidad y con aplomo, como me parece que fue el caso de Manu y de Leandro. Eso notaste en los minutos que lo viste, porque uno por ahí lo conoce más a Severich que al chico Barro, que por cierto son un montón de barros que pasaron por gimnasia y él es parte de una generación, pero digo, Manu es un chico intenso, a mí me da la sensación que es alguien que no tiene miedo y eso es en el fútbol algo que te da algo de valor. Sí, en realidad no elegimos los chicos por ser chicos ni por tirarlos a la cancha, lo que fuimos viendo es que en la semana ellos respondían muy bien y pensamos mucho sobre características, las características de Manu de presionar, de correr al espacio, similares a Palavecino. Quizás nos podían aportar eso a diferencia de Hernán y del Polaco, que son más referencias. Creíamos que era un partido para jugar a los espacios, teniendo un jugador menos. Y después Leandro tiene una lectura, una administración de espacios muy inteligente, tiene recuperación y tiene juego, que me parece que nos estaba costando encontrar ese jugador en la mitad del campo. Por último te pregunto Matías, y es la pregunta del millón, ¿cómo se le gana a gimnasia y tiro? Que viene con buena campaña, también hay que decirlo. Sí, sí, tal cual. Se le gana siendo fuerte en los duelos, se le gana siendo inteligente en ver lo que pide el momento del partido, porque un clásico es muy emocional, entonces entender el momento, entender en qué momento es estar sólido, en qué momento tomar riesgo, y se le gana sobre todo estando convencido de que vamos a ganarle. Sí, sin lugar a dudas. Profe, gracias por estar acá y desde Yala, el cuerpo técnico de este agradecimiento extensivo, porque hoy es el primer día libre que tienen en Jujú y se tomaron ese tempito para venir acá. Gracias. A ustedes.